¡Muy buenos días, colorados todos! ¡Qué alegría estar acá de nuevo, en la sala de la convención de la Casa del Partido! Creo que hoy es un día en el cual los colorados todos estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque vamos a recordar, vamos a homenajear y le vamos a dar el nombre a la sala de la convención del Presidente Jorge Valle. El Presidente Valle se nos fue en un momento de la vida que todos sentíamos que tenía tanto para darle al país de la manera que estaba hablando y recorriendo y tanto para darle al partido, pero qué bueno que también a lo largo de lo que es la vida de cualquier ser humano sentimos la tranquilidad y, por qué no, la necesidad de recordarlo con alegría, con entusiasmo. Y con eso, como bien lo definió de manera excelente a la hora de despedirlo en el cementerio central, nuestro compañero Luis Hierro, con ese hombre hincha del porvenir que lo caracterizó en lo que fue la acción de su vida política desde el comienzo hasta el final. Pero también todos hoy vamos a recordar este día de manera muy especial porque estamos reinaugurando la sala de la convención. Estamos reinaugurando esta casa, este salón que es el más importante que tenemos, que tiene una historia rica, que tiene una historia, yo diría, de gran parte de la construcción del país. Aquí en esta sala es donde se produjeron las grandes asambleas del vallismo, aquellas asambleas que tomaban decisión y definían posturas en cuanto al rumbo de las diferentes decisiones que tenía que tomar el país y que incidían en la sociedad de manera directa, desde la época de Valle y Bordoñez. ¿Qué otra cosa? Yo pensaba cuando venía para acá, hice algunas líneas, porque lógicamente hablar antes y ser precedido en la oratoria del mejor orador de América, como vamos a tener que ser, el mejor orador Sanguinetti, no es nada fácil. Y yo pensaba, desde la época de Valle y Bordoñez, qué otra cosa en estas asambleas no hemos sido los colorados, sino los constructores del Uruguay moderno, los constructores del Uruguay de la justicia social, los constructores del Uruguay del equilibrio, los constructores del Uruguay del desarrollo, los constructores del Uruguay de apoyar a la clase media, los constructores del Uruguay de apoyar a los que se quieren educar, los constructores del Uruguay de apoyar a los que quieren salir adelante por sí mismos, de apoyar al Uruguay y a los uruguayos emprendedores que tanta falta nos hace. Es un día de fiesta porque después de 5 años volvemos a estar aquí, en esta sala, en esta sala de la convención, que créanme que cuando hace 2 años asumimos la responsabilidad de la Secretaría General del Partido, fue el principal de los objetivos que nos pusimos por delante como manera prioritaria. Recuperar las instalaciones de la Casa del Partido, diferentes salas que hemos ido progresivamente recuperando y reacondicionando, pero el objetivo prioritario era poder volver a tener nuestras convenciones en esta sala de la convención. Y no es un logro ni un éxito personal, porque esto no hubiese sido posible de ninguna manera si no hubiese sido por el aporte, por el trabajo, por el acompañamiento colectivo de todos mis compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, que martes a martes vienen, se reúnen, discutimos, debatimos, aportamos. No hubiese sido posible sin el apoyo económico de los legisladores del partido, de los directores de los entes, de compañeros, de amigos, de empresarios, de militantes. Pero también en lo que fue un trabajo significativo que costó mucho esfuerzo porque hubo que hacer la nueva la sala, yo no quiero dejar de reconocer lo que fue el aporte de tres personas que fueron determinantes para poder estar reinaugurando la sala de la convención hoy. Dos ya no están. Una de ellas es José Luis Valle. La otra, por supuesto, el gran Jorge Valle. Y la otra, sin duda, que infelizmente lo tenemos saludable y vigoroso con nosotros, es nuestro gran querido Julio María Sanguinetti. Yo les decía desde que comenzamos a transitar desde la conducción de la vía partidaria con nuestro primer prosecretario, que también lo quiero nombrar porque fue un sueño juntos que comenzamos a delinear cómo arreglábamos esto cuando estaba en ruinas, que fue determinante su apoyo a Robert Silva. Robert, hasta que tomó la valiente decisión que hoy también nos debe llevar a la reflexión y es parte de las cosas que debemos de conversar. Cuando Robert tomó la decisión de salir a recorrer el camino de representar a los docentes en la educación y se presentó a esa elección. Y cuando muchos le decían que estaba loco porque era colorado y no lo iba a lograr, empezó a recorrer el país y a hablar de educación con ese conocimiento que él tiene y a convencer y a generar una corriente de opinión que logró finalmente ser el representante de los docentes en la educación y dar el paso al costado de alguna manera de nuestro partido por las inhibiciones constitucionales que él tiene. Y allí llegó José Garchitorena, que mantuvo intacto el espíritu en el cual veníamos trabajando con Robert y también gracias a José porque gracias a él no hubiese sido posible sin tu trabajo poder estar reinaugurando la sala de la convención hoy aquí. Bueno, bien, tenemos sala, tenemos casa pronta, tenemos instalaciones. ¡A ver, tenemos partido! ¡Tenemos! Creo que como bien se dice, a partir de hoy la responsabilidad que tenemos por delante es estar a la altura de las circunstancias y reposicionar al Partido Colorado. Nuestra obligación ahora es llenar esta sala de debates, de ideas, de aportes donde los hombres y mujeres que provienen de los diferentes sectores del partido vuelvan a revivir lo que ha sido la más rica historia y tradición de nuestra colectividad. Fíjense que estamos en momentos en los cuales todos, creo, todos, cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, hemos podido palpar que a partir del fallecimiento de Jorge Valle ha permeado un sentimiento colectivo en la sociedad de reconocimiento. Lo percibimos acá al lugar de los rincones del país donde vamos. Con Pedro Bordaberri recorríamos estos últimos tres días, Florida, Durazno, Tacuarembó, Rivera. La semana pasada estuvimos en Colonia y en San José, otros tantos compañeros están haciendo un esfuerzo significativo, Conrado Rodríguez, Tabareviera, me conta porque nos cruzamos, van, vienen, y podemos intercambiar en el Parlamento. José Amorín me decía que hoy iba a estar por salto, es decir, pero cuando nos encontramos y nos reunimos en el Parlamento, todos percibimos lo mismo, que hay como un sentimiento de reconocimiento. Bueno, parecería que el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. De aquella crítica dura, de aquello que tanto nos costó la crisis a todos los colorados y vaya que nos costó, que tantos y tantos hicieron leña del árbol caído y nos atacaron y sacaron rédito, creo que hasta los más severos adversarios y críticos de aquel momento no se animaron ahora, frente al fallecimiento de Jorge Valle, a dejar de reconocer el excelente modo de conducción para sacar al país de la crisis más catastrófica de los últimos 100 años y poner al país dentro del republicanismo, la libertad, la garantía y el crecimiento económico para salir adelante que puso el Partido Colorado. Y eso cambió, eso cambió o por lo menos se empezó a cambiar porque lo estamos percibiendo y tenemos por delante, yo creo, muchísimos desafíos y enormes oportunidades. Una de esas es reposicionar al Partido Colorado en la cancha. Debemos devolver a nuestras raíces, debemos devolver a lo que siempre fuimos, debemos devolver a interpretar el colectivo de la clase media trabajadora de este país que hoy es la que está siendo esquilmada por el gobierno. Debemos devolver a ser el escudo de los débiles, debemos de garantizarle la educación a los más pobres que hoy son los que no tienen la posibilidad de tener acceso una calidad de educación y entonces de esa es la única manera por la cual están condenados a seguir permaneciendo en la pobreza. Debemos de trabajar por un Estado que dé garantía y oportunidades a todos por igual. Yo no quiero ser reiterativo ni llover sobre lo mojado, pero es imposible no hacer referencia a lo que estamos padeciendo y sufriendo todos en materia de seguridad. Hoy manda la delincuencia en las calles, hoy parecería que hay zonas de Montevideo y Uruguay que están liberadas, mandan en las plazas, mandan en los barrios, mandan hasta en el fútbol. El gobierno no puede hacerse cargo de controlar una tribuna del Estadio Centenario y se ha generado un gran debate nacional como si el país no tuviera problemas para ver si la gente puede ir al Clásico o no. Yo creo que esas son las cosas que con sensatez debemos de empezarle a hablar a los uruguayos en los tiempos que tenemos por venir. Por eso hoy yo aquí nos quiero y los quiero, porque el partido somos todos. El partido somos los hombres y mujeres que estamos aquí y los tantos más que están fuera y los tantos más que hay por venir. Los quiero convocar a reivindicar el sentimiento colorado. Los quiero hacer reflexionar entre todos de sentirnos orgullosos y de inflarnos el pecho de pertenecer a la colectividad política e histórica más importante que han materializado los logros y transformaciones sociales más significativos de la historia de este país. Y tenemos que convencer a la gente que eso se hace con y en el Partido Colorado. Con y en el Partido Colorado. Cuidado con los inventos. Sobran ejemplos en la región cuando surgen algunos líderes populistas que se sienten desprendidos de la política o de las estructuras políticas o dicen sentir directamente, no sentir ningún tipo de pertenencia a la actividad política. Yo no creo en los proyectos políticos personales. Yo creo en los proyectos políticos de partidos, de estructuras, de ideologías, de contenido, de programas y de propuestas. Creo que las construcciones colectivas en los partidos y en las ideas no pasan. Pueden pasar los hombres, pero cuando hay estructuras políticas sólidas y nuestro partido es el fiel reflejo de ello, se sustenta a lo largo de la historia. Nuestro partido en 180 años de vida ha dado a los mejores políticos de la talla de mayor peso en este país. Desde Fructuoso Rivera, Valle y Ordoñez, Grauer, Luis Valle, Maneco, tantos y tantos que podría nombrar. Que cumplieron un ciclo de la historia, pero que luego el partido se siguió sosteniendo con los liderazgos nuevos que iban apareciendo. Jorge se nos ha ido y creo que es el fiel reflejo de los últimos 60 años. Y tantos más que no los voy a poder nombrar uno a uno porque felizmente nuestro partido, vaya si tiene hombres y mujeres que han dejado marcado lo que ha sido la historia del país. Pero bueno, compañeros correligionarios, luego cuando termine este periodo de gobierno van a haber transitado 15 años de gobierno al Frente Amplio. 15 años. En los cuales creo que todos los uruguayos nos hemos visto afectados en gran medida nuestros anhelos, nuestros sueños y ha habido toda una transformación en los valores y en las costumbres de la sociedad. Como les decía hoy, con lo que se ha producido a partir de la falta de Jorge Valle, esto está empezando a cambiar. Está habiendo un reconocimiento y sobre todo un balance de la sociedad en cuanto a los problemas que tenemos por resolver en el futuro inmediato. Yo creo que lo que tenemos que hacer muy claros y contundentes es en las respuestas y en la elaboración del programa. Tenemos que, yo no sé si es un programa objetivo, rígido o estricto, pero sí a partir de todo el año 2017 tenemos que desarrollar un calendario de actividades aquí en esta casa, en la cual nos dé la oportunidad de marcar la agenda social del país. Nosotros tenemos por delante la responsabilidad de generar los grandes debates, de aportar las ideas con ese sentimiento de responsabilidad que hemos tenido los colorados siempre de gobierno, para plantearle a la gente por delante con claridad cuáles son las soluciones que entendemos que debemos de darle. Pero fundamentalmente lo que más nos debe abocar es la pobreza. Fundamentalmente lo que más nos debe abocar a trabajar es por los que menos tienen, por los más postergados de la sociedad. Y hay una sola manera en la cual debemos de concentrar energías y energías positivamente, que es en la educación. No es sin más y mejor educación que los más pobres van a salir adelante. La sociedad va a estar condenada a la pobreza en este país con los resultados educativos que estamos teniendo por varias décadas por delante. Y en eso, créanme, y creo que todos lo sabemos, ¿no? Porque tenemos vocación de gobierno. En esos temas creo que estamos todos autoconvocados y todos tenemos, somos propensos y proclives a trabajar porque somos colorados. Y en esos temas creo que está claro que los imitadores y los improvisadores son una muy mala opción. Yo creo que para terminar el país necesita a un partido colorado vigoroso. Se vienen tiempos en los cuales la sociedad y en Uruguay se va a jugar mucho. El ciclo del Frente Amplio en el gobierno está agotado, se está agotando. Lo vemos todos los días en todas las áreas del Estado, en la educación, en la seguridad, en el trabajo, en la carestía de los precios, en el modo de conducción de las empresas públicas. A ver, un gobierno que ha tenido la mejor bonanza económica y el viento de cola de la economía de la región de los últimos 100 años. En el momento en que el petróleo ha valido más dinero en la historia, en el momento que ha habido mayor consumo en el Uruguay de petróleo, se han dado el lujo de fundir la empresa monopólica que vende los petróleos. Eso habla a las claras del desastre de gestión y de improvisación que estamos teniendo. Y eso determinará que tengamos que empezar a recorrer el proceso de prepararnos para gobernar. Se acaba el ciclo del Frente Amplio en el gobierno porque las respuestas a la sociedad no llegan. Y la oposición tiene la responsabilidad por delante de prepararse con madurez para gobernar. Debemos de tener claro que ningún partido de la oposición va a llegar al gobierno por sí solo ante sí mismo. Que esto implicará inexorablemente del esfuerzo, del aporte, del trabajo de diferentes corrientes y partidos políticos de la oposición. Pero hablemos claro, aquí no se trata de unir a la oposición detrás de un proyecto político. Aquí se trata de que cada partido comparecerá ante la gente con su identidad, con su candidato, con su bagaje, con sus propuestas. Por supuesto, por supuesto, elevando la mira y teniendo claro cuáles son los problemas prioritarios del país y en qué es lo que tenemos que acordar. Bueno, estimados amigos, el futuro nos convoca. El gobierno únicamente cambiará y dependerá del futuro y del éxito electoral que tenga el Partido Colorado. Ya está aprobado, ya está aprobado. Ya han habido tres gobiernos del Frente Amplio que llega al gobierno porque el Partido Colorado es el que ha sido tercero. Entonces, la convocatoria es clara. Unámonos, salgamos a trabajar, salgamos a recorrer el país, salgamos a hablar con nuestros compañeros, con nuestros hombres, con nuestras mujeres, con nuestros dirigentes, con los que están, con los que vinieron, con los que están por venir y con los que estuvieron también. Incluyamos a todos, llenemos esta casa, abramos las puertas, las ventanas de ideas, de debate, porque tenemos la responsabilidad de construir sobre nuestro partido el futuro y el desarrollo de esta sociedad. En honor a los grandes que han hecho en la historia este partido, en honor a Jorge Valle, a José Luis, a tantos más, ese es el principal de los desafíos que tenemos por delante. Llenemos de alegría y de trabajo esta casa, este partido, este país. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el porvenir! ¡Viva la República! ¡Viva la República!